me lo habéis pedido muchísimo mañana subo vídeo al canal principal mañana dos vídeos al canal principal espero que todo el mundo que esté aquí esté suscrito a Javi Oliveira con la campanita activada para estar pendiente de los dos pedazos de vídeo que se vienen mañana a las 12 del mediodía, vídeo sobre Rocío Carrasco, flipante el vídeo 45 minutos dura un documental especial que he hecho yo a las 8 o las 9 de la noche no sé a qué hora, a las 7 vídeo dando mi opinión sobre las mentiras que ha dicho Windy en el debate con Dalas que le pillo unas cuantas, ¿vale? por cierto, que vamos a hablar de Aerogeed ¿vale? y de Alesby, Alesby aquí pone una indirecta que me parece a mí que es para mí Dalas, ¿no? agradezco vuestras ganas de apoyar pero please, no contestéis a nadie ni os metáis en peleas por mí que les jodan y punto no sabemos por quién va me estáis diciendo, me estáis insistiendo mucho en que me habéis mandado esta serie de clips, ¿no? que se habría confirmado que se habría confirmado la relación de Aerogeed con Alesby a ver, yo tengo mis pensamientos yo las cosas privadas no las digo, ¿vale? pero yo tengo mis cosas yo tengo mis cosas y mis motivos para pensarlas, ¿vale? pero yo las cosas privadas no las digo voy a ver los clips que me habéis mandado que me ha mandado mi carime que no la veo hoy por aquí a mi carime pero me imagino que estará y en base a esto pues ya vamos viendo ya vamos viendo si estos clips confirmarían o no que están juntos, ¿vale? antes de continuar con el vídeo tengo que deciros que este vídeo está patrocinado muchos ya sabréis que en estos días Aliexpress anda celebrando su cumpleaños os habrán llegado email y notificaciones con descuentos de hasta 70% pero si de verdad queréis ahorrar yo os recomiendo usar Letyshop que os dará hasta un 50% de cashback comprando en Aliexpress es decir de lo que os gastéis en el aniversario de Aliexpress añadirle un 50% más de descuento esto solo hasta el viernes tenéis que ir corriendo al enlace que tengo en la descripción aparte de eso también tendréis cashback en tiendas como PC Componentes Zain El Corte Inglés Telepizza Eneva o Lidl además del link que tenéis en la descripción podéis instalaros la extensión para el navegador que es súper útil os permite entre otras cosas comprobar el historial de precios que ha tenido un producto las valoraciones de los compradores así que mi consejo es que os la instaléis también y la tengáis ahí para otras ocasiones en las que tengáis que comprar porque un descuento nunca está de más en la descripción también os dejo los links para instalárosla pero vamos a la parte más interesante del vídeo y es que hasta el próximo 6 de abril los chicos de Letyshop se suman al 11 aniversario de Aliexpress sorteando 11 ordenadores como esto que estáis viendo en pantalla el pack completo la torre el monitor el ratón hasta la alfombrilla ¿vale? para participar simplemente tenéis que registraros con el link que os dejo en la descripción además el segundo paso sería instalaros la extensión y el tercer paso lo encontraréis en el perfil de Instagram de Letyshop señores la oferta que os estoy dando es irrechazable a nadie le viene de más un poquito de cashback gratuitamente así que tenéis todo en la descripción ¿vale? continuamos con el vídeo eh... perdón hay días en los que estoy más gilipollas y otros días en los que menos tío hoy es de los que más uy las cosillas del amor chelo muchas gracias por los 11 pesados de nivel 1 agradezco eh... voy a ver aquí a... vale bueno estar hablando de sus cosas ¿no? ¿cuánto lleva? pues eso que ayer no hice porque quería apoyar un poquito y... y... me echa la culpa a mí encima eh... ha ido a ver qué tal le iba a Aroya ¿no? en su derecho y muchas gracias por el prime también de bajona porque... ready... ojo me iba a ir esta semana y al final no puedo irme esta semana porque la cama no nos... no... no llega no llega eh... Shuri muchísimas gracias se la ha escapado ¿cómo que no nos llega a la cama? por esos cuatro mesazos muchas 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 gracias por ese pedazo y a él le gusta mira la cara que pone a él le gusta a él le gustaría que se sepa eh... y... mira la cara y eso que no... no... no me llega entonces no... no... no he podido no he podido no... no nos dan los muebles no... o sea a ver nos... nos van a traer los muebles pero no nos los traen esta semana porque tiene... tenemos que esperar creo que bastantes días así que... vaya pillada eh esta semana no nos traen los mueblecitos es que que tontería ¿no? o sea tío yo no entiendo el hecho de ocultarlo es que no lo entiendo porque literalmente eh... literalmente al principio de la relación es cuando más ilusionado está y cuando más ganas tiene de decirlo a los cuatro vientos ¿no? así que F pero bueno hombre a lo mejor si acabas de salir de una relación pues a lo mejor te esperas un poco a contarlo la nueva pero ¿qué problema tendrían esta gente? yo creo que han estado mucho tiempo de pico y pala de pico y paloteo eh... muchísimas gracias eh... Daniela por esos cinco subs de regalo muchas, muchas, muchas muchas gracias a SJCH por los 500 eh... en fin escúchame escúchame vamos a dejarla que hable de sus cosas le voy a decir por Discord que me hable ahí lo quiero pone del sniper bebé avísame cuando esté se le ha escapado se le ha escapado ¿no? ese pequeño detalle ¿y aquí qué pasa? eh... os voy a decir cuando me voy yo ¿vale? para que tengáis en cuenta para que tengáis en cuenta que voy a estar ausente probablemente ese día eh... a ver tengo mudanza eh... bueno yo probablemente me vaya la semana que viene ya lo sabíais pero eh... más o menos jueves-viernes de la semana que viene ¿vale? jueves-viernes de la semana que viene probablemente me vaya eh... pues esto sería el otro día ¿no? ¿qué quiero decir con esto? que a lo mejor el miércoles martes y jueves a lo mejor no hay directo porque no sé qué día voy a tener que estar antes vosotros pensad que viene viene la mudanza viene la empresa con los muebles que nos van a que nos van a traer y todo eh... vienen vienen tienen que traer los muebles y tienen que traer todo entonces tengo que estar en casa para cuando los traigan tengo que estar ya en casa para cuando los traigan eh... ¿qué es lo que ocurre? que... si yo voy tengo un dilema tremendo porque no sé cómo hacerlo quiero quiero averiguar cómo cómo actuar esto o sea cómo cómo actuar ante este problema porque no sé cómo afrontarlo pero cuál es el problema de verdad estoy sola no puedo hacer la mudanza con nadie porque nadie puede ayudarme evidentemente estoy solísima se contrata se contrata alguien que la haga ah este era el clip hasta eh... este clip no lo veo yo relevante ¿habéis visto ustedes algo raro ahí o qué? que cierta parte le devolviste su increíble alegría y su gran chispa al niño sobre todo cuando pasa por una época difícil y tú sí, bueno me dice Alejandro acaba de decir en plural nos traen los muebles pero ¿cuál sería el problema de eso, tío? o sea si ya se sabe que viven juntos ¿cuál sería el problema de eso? no hay ningún problema de eso si ya se sabe que van juntos a vivir a ver qué totería o sea esto es darle vuelta a una cosa que es obvia tú fuiste una parte de su recuperación gracias por devolvernos a Gales que tanto queríamos el que se enfada y todo pero no deja de ser feliz muchas gracias Canelo parece que la estatura no es lo único pequeño cara revolviéndose de la risa oye por favor no hombre no faltéis al respeto porfi parece que la estatura no es lo único no sé a qué te refería exactamente estoy un poco ya corto son las ¿qué hora es? las 3 de la mañana llevo un día ya os he dicho que he reventado pero no no sé si era una falta de respeto o por favor lo cierto es que él también me ha ayudado a mí nos vamos a poner sentimentales vamos a ponernos sentimentales por favor os voy a ser sincera mucha gente me dice no pero venga a ser sincera de verdad muchas gracias por hacer feliz a Alex pero no se dan cuenta de que yo también estaba en una muy mala época yo venía de estar muy muy mal y Alex justo le conocía en el mejor momento la verdad y que cosa no como lo conoció en el mejor momento oye este directo que es estoy viendo el título no sé si lo veis con el chat Arojit muestra su cuerpo y se toca entre comillas en directo que coño es esto oye esto que es esto que a ver si va a ser algo que no monetize yo y esto también os digo que se me va en un mes menos de un mes pero para que me voy a mandar esto tiene algo que ver con el tema o no y peso anterior apostamos bueno a ver a lesbi y los jabones daroyit hola javi me puedes mandar un saludo a mi y a mi primo que somos muy fan tuyo mi primo se llama la rica polla para ti david david para ti la bien rica una reina y no pongas esas cosas que nos banean en facebook si no lo necesitas tío yo que tendría que hacer entonces hola 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 que quieres me han dicho que estás llorando que quieres de mi javi que quieres de mi adiós amparo alejandro estoy drepe estas drepe si ya me han dicho que no te ha tocado casi nada alejandro que no te ha salido nada más no pasa nada chavales el lunes tenemos un boxing que me he gastado otros 500 euros que en serio en serio alejandro alejandro dime la verdad en serio te voy a mirar te voy a mirar porque depende de la cara que tengas te creo o no alex que mírame te estoy mirando ya es que tengo delay a ver eh ¿te has comprado más cartas? ah no no más cartas no no o sea no te has comprado más sobres no no me lo juras Estoy viendo que te estás riendo ¡Alex! ¿Te has comprado más cartas? Más sobres Ah, bueno, más sobres es otra cosa Me parece bien Vale ¿Cuánto te gastaste las figuras? Sí Está muy melosillo, ¿no? Son cómodos, chaval Son cómodos, niños Son como Simba y Nala, ¿no? Un poco, ¿no? Son un poco como Simba y Nala al principio, ¿no? Bueno No, bueno, no Dime cuánto ¿Te voy a decir cuánto? ¿Mi madre o qué? No En total 500 y algo, no lo sé Más o menos por ahí No, es que no Ahora por el cambio de dólar a euro No sabría decirte esa tabla Vale, vale, vale Ah, pero que se lo habías dicho en chat Y a mí no me lo habías dicho Al chat le habías dicho cuánto te habías gastado y a mí no Pero que a mí no se me instaló Sí, yo normalmente se me instalan de una Ellos solos Y este no se me ha instalado, no sé por qué Esta gente me va a echar purpurina por la boca, hombre Pero es que está clarísimo A ver, ¿esto qué? Vale, vale, vale Llénamelos, llénamelos Ambos Lléname el de abajo y luego el de arriba Y yo disparo Vaya polvazo que te he echado Sí, reina Písame, reina Hola a todos, chavales Estamos en un nuevo vídeo de... Uy, estampado Mi futuro marido Oye, qué juego más chulo, qué juego es ese Un día tenemos que jugar, eh Tenemos que poner aquí a jugar y menos salseo, tío Tenemos que desintoxicarnos un poco de tanto cotilleo, eh Ah, no, no, no Mi... Este juego está guapo, eh No es mi futuro marido, es mi futuro ex marido Mira... Un esm... Yo creo que ya, en cuestión de un par de días A ver, este último Amor No hay manera de arreglar esto Esto ya, yo creo que en un par de días o cosas así Yo creo que ya se declararán públicamente y ya está Es que no tienes tampoco por qué esconder nada O sea, ni que estuvieran haciendo... Claro, tanto decirle tú no estabas en Bilbao Al final se ha ido a Bilbao, sí Ahora recuerden todos y cada uno de los... De los... No, tú no estabas en Bilbao y me arrepiento Y me arrepiento ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Nah, tío, o sea, está clarísimo Está clarísimo Para mí está clarísimo Yo creo que ya, en cuestión de días En estos últimos días Ya cuando ella esté allí, está la y todo Ya lo van a confirmar seguro Segurísimo, segurísimo Y bueno, chavales Yo os dejo aquí, ¿vale? Son las 3 y... Las 3 de la mañana Y 5 Y tengo que revisar el vídeo para el canal principal Lo voy a dejar programado para mañana a las 12 ¿Vale? Que no se os olvide, por favor Mañana a las 12 hora España Vídeo en el canal principal Y vídeo en Facebook Que mucha gente lo está esperando, ¿vale? Sobre todo a mis señoritas de Facebook Y por la tarde-noche Vídeo en el canal principal también O sea, a tope ¿Vale? ¡Nos vemos!